Muy buenas a todos, amigos y amigas, sean bienvenidos a un vídeo más de mi canal en donde hoy tenemos nada más y nada menos que un booster, un set booster de Commander, en este caso el de Battle for Baldur's Gate de Dungeons & Dragons. Este, a diferencia de otros set boosters que vienen 12 cartas, viene con 15, es un poquito más gordito que otros, y es de Commander, así que bueno, este set es un poquito viejito, tiene un tiempito, es de junio del año pasado, 2022 no es que sea viejo, pero bueno, no es de las recientes expansiones, pero bueno, la verdad que no deja de ser muy especial y como se imaginarán, lo que buscamos acá principalmente son los dragones legendarios y por supuesto alguna de las tierritas duales, ¿no? Así que vamos a ver, el olorcito espectacular, miren que increíble este, ¿no? Esta tarjeta de Full Art, tenemos una hermosa llanura, con una inscripción ahí, opa, versión showcase infrecuente, muy bonita otra más, wow, infrecuente también, wow, qué belleza tenemos un artefacto otro artefacto otro artefacto verde en este caso, wow, muchos artefactos una criatura blanca, también infrecuente un conjuro infrecuente también un encantamiento legendario infrecuente opa, qué bonito muy bien, infrecuente también un mediano rancher, con toque mortal infrecuente también qué cantidad de cartas, che un encantamiento legendario, también infrecuente bueno, muy bien acá tenemos, ah, acá, claro con el foil, con el edge foil nuestra rara muy bien luego tenemos otra rara un orco clérigo y luego tenemos, muy bien, un artefacto foil y un token de esqueleto con amenaza 4-1 bueno, verdaderamente nada muy del otro mundo pero vamos a andar viendo los valores en este momento bueno, muy bien, después de hacer nuestra breve investigación la verdad, no nos fue tan mal como pensaba bueno, por un lado estas que son, digamos muy lindas y muy llamativas en realidad no tienen mucho valor económico pero, la verdad que están muy, muy hermosas y muy vistosas bueno, ni que hablar también con ese arte, ¿no? pero, verdaderamente con este artefacto que no me había dado cuenta que me tocó dos veces sí que la versión foil vale un poquito más de la media ¿está? así que así que bueno esto la verdad tenerla por dos obviamente tiene un efecto bastante útil por un solo maná así que así que bueno por ser o sea, es un artefacto con bastante utilidad pero aparte de todo la versión foil vale un poquito más que se separa bastante de la media luego ya en los dos dólares aproximadamente tenemos a este y un poquito más abajo tenemos a este justamente con toda esta versión distinta y con este tratado especial ¿no? del Edge Foil así que bueno básicamente el mayor valor lo tenemos reunidito por acá así que la verdad podía haber sido bastante mejor pero la verdad no me voy a quejar así que bueno les agradezco por haber visto este video y nos vemos en otra apertura de booster o de otra cosa relacionada al mundo de Magic nos vemos en un próximo video y sigan bichando el contenido del canal que no tiene desperdicio chau chau chau